Con motivo de celebrar el Día del Niño con Salud y Diversión, B-Hout llevó a cabo su gran Feria de Salud Infantil en alianza con Voces Puerto Rico y la Sociedad Puerto Riqueña de Pediatría el 10 de agosto en Plaza Las Américas. En este evento hubo distintas charlas y clínicas con pediatras para resolver todas las dudas que los padres pudiesen tener en este regreso a clase. También se educó sobre temas desde el desarrollo de los niños hasta la nutrición. Por otra parte, se ofrecieron servicios gratuitos para completar su esquema de vacunación y llenar la certificación de vacunas, mejor conocido como el papel verde, documentos requeridos para el año escolar. Es bien importante que podamos ayudar a nuestros padres a darle las herramientas necesarias en el comienzo de clase. Tenemos que crear una estructura, un apoyo, entregarnos en el día a día con nuestros niños para acompañarlos en este regreso. Es importante que podamos educarnos de diferentes temas para que así se sientan que tienen todas esas herramientas de regreso. La gran Feria de Salud Infantil proveyó un espacio seguro ideal para divertirse, educarse y prepararse para un regreso a clase saludable y seguro. Para B-Health, Chiara Tarafa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!